...de la mañana con 21 minutos o con 51 minutos, recuerde que llegamos hasta las 8 y 30, tenemos invitado a Julio Mundaraín en el día de hoy. Quedamos en un peligro latente que existe en San Francisco, el bendito tanque. ¿Cómo está esa situación, Julio? Mira, el tanque de San Francisco, lo que llamamos nosotros el sector el antillano, está totalmente colapsado. Lo que esperamos prácticamente es que haya una desgracia, porque ninguno tampoco de los entes nacionales a los cuales hemos ido a hacerle la salvedad a que nos tomen en cuenta, mira, han venido como tal. Se han metido proyectos, se han llevado, mira, infinidades, se lo llevan, mira, los pasean y todo, pero no han llegado a un acuerdo de cuándo lo van a tomar en cuenta como tal. Mira, el peligro es latente porque, mira, te puedo decir que si eso se llega a desbordar muchas casas de las que están allí, mira, va a ser algo así como la parte de lo que pasó en Vargas. Lastimosamente, vuelvo y repito, no es que yo la tenga agarrada con los entes gubernamentales, pero es la desidia de parte de uno, la falta de voluntad política y de gerencia de cada uno de ellos de hacer las cosas. No hay que leerle la cartilla para que ellos puedan actuar. Igual pasó, no tanto del tanque, si hablamos del centro histórico. Lo que pasó también, cuántas, ese es a nivel de lo que llamamos nosotros las redes sociales, los medios de comunicación, lo que pasó con el terminal de pasajeros, la entrada del terminal. Si el gobernador no se monta, pero cuántas denuncias no tuvo también. Entonces, igual tenemos una denuncia con ese tanque y nadie nos toma en cuenta. Entonces, ciudadano gobernador, hacemos también hincapié de parte de los vecinos de allá de San Francisco, de que usted también vaya y se acerque allá, se apersona también al muro de contención, se apersona a ver las cosas, porque si no hay más nadie, la cuerda de aduladores que tiene alrededor, le dicen todo está bien, todo está chévere, todo bien, pero vemos que no se accionan. Mira, Santiago Echeverría, que no lo conozco y de la cual de aquí lo saludo también, quedó a ir allá a Cerro Quetepe, hacer la inspección del muro de contención. Desde hace un año que el gobernador lo dijo, como para esta fecha, el mes de marzo. Y todavía yo creeré, como muchos me han dicho en formas o cosas, que estarán allá en Playa Quetepe bañándose y no conoce Cerro Quetepe, lo que es allá en San Francisco. Entonces, ese es mi llamado. Mi llamado a que tomen las cosas como tienen que ser. La denuncia o escúchela, no deje que el otro trabaje con usted. Vaya y constate para que vea por lo menos lo que realmente se necesita en esta ciudad. Bueno, es un llamado, es un llamado, amigos, de agentes oficiales que tienen que ver con la solución a este problema. Eso, ir al punto, utilizar el 1x10, utilizar las herramientas que le da el gobierno nacional para plantear esos problemas. Pero aquí se basa mucho en más politiquería que acción. De todas maneras, tenemos confianza que el almirante Pinto pueda tener esa voluntad importante que se necesita para resolver los problemas. Y estábamos hablado también porque Julio también está metido con el Rotary Club, con lo que se llama la parte de salud. Vamos a ver qué nos tiene por ahí, qué es lo que está avanzando en ese sentido. Mira, si vamos a tocar el tema de salud, el tema de salud es muy riesgoso en ese aspecto. Pero por lo menos acá en el Rotary Club, de la cual no formo parte, pero sí estoy con el grupo del doctor Tomás Toledo, en la parte de los diabéticos, toda aquella persona que realmente necesita la parte de lo que es insulina. No puedo decir si hay la meformina o no, porque es la tipo 2, estoy hablando por la tipo 1, que son los insulina dependientes. Se formó una fundación, se llama la Fundación Colibrí Azul, quien lidera, hoy es la presidenta, es la licenciada Yasmina Cifuentes, quien está encargada prácticamente de buscar, hacer un censo de esos niños, niñas, adolescentes que realmente ameritan esa insulina porque realmente es la vida de ellos. Cuando ya el páncreas no funciona, entonces eso es lo que ellos les recomiendan. Aparte de la buena alimentación, aparte de lo que hacer ejercicio, aparte de lo que llevar una vida sana, necesitan la insulina. Entonces a partir de la semana pasada, estamos nosotros también trabajando con la gente de Colibrí Azul y varias fundaciones, aparte del doctor Tomás Toledo, que también es prácticamente uno de los fundadores de lo que es Colibrí Azul, en la búsqueda de lo que es la insulina para esas personas que realmente lo necesitan. Mira, muchos muchachitos en el hospital que llegan y que no tienen ese medicamento como tal. Y bueno, a través de la fundación se trata de buscar, de solventar desde los glucómetros, desde las medidas, para que esos jóvenes también puedan accesar a ese medicamento. Vamos a continuar compartiendo con ustedes nuestro invitado Julio Montarain. Hay que hablar también de la política, hay que hablar. Este año hay elecciones primarias, hay unos que no quieren, otros que quieren, otros que no van a participar. Hay de todo en la Villa del Señor. ¿Cómo ve ese panorama político a nivel nacional, a nivel regional? ¿Cómo lo interpreta Julio, que siempre está en las redes y está en la calle, mandando ese mensaje de participación? ¿Hay que organizarse? ¿Qué hay que hacer? Bueno, para nadie es un secreto. Yo vengo de Acción Democrática como partido, pero tuve que desligarme en el aspecto de, no en contra, sino en el aspecto de ponerme firme en la búsqueda de nuevas generaciones, nuevos escenarios. En esta ocasión estoy acompañando a la gente de Fuerza Vecinal. Fuerza Vecinal nació como un movimiento social a nivel de lo que era Baruta, Latillo, la parte de todo lo que es Chacao. Y bueno, y allí se convirtió en un partido político del cual agradezco a toda su dirigencia el haberme dado la confianza, haber sido el candidato a la alcaldía por ellos, tanto ellos como la gente del Grupo Centrado y la Alianza del Lápiz. En estos momentos nosotros nos estamos organizando acá lo que es la vocería y lo que son prácticamente lo que estamos trabajando en el municipio de Sucre y en el Estado. Acá en el Estado están dentro de la vocería está el abogado Gabriel Manrique, está el amigo Jader Rangel, está el amigo Pepelo allá en Carúpano, el concejal Rafael Betancur, que es de allá de Irapa. Y acá en el municipio de Sucre estamos tres personas trabajando en pro de lo que es llevar la batuta de lo que es ese partido político acá, que somos mi persona, la ex concejal, se acuerdan mucho de Caivir, la amiga María Estudillo y también está el abogado Eduardo Roque. Los tres estamos tratando de coordinar todo lo que es la parte de esquema y sistema de lo que es el fuerza vecinal acá en el municipio de Sucre. Nosotros estamos trabajando uno a uno, cada quien es lo suyo, pero siempre nos reunimos para entonces tener un claro panorama. Te digo que el panorama a nivel nacional, todavía fuerza vecinal no tiene un candidato, es decir, esperamos sacar uno dentro de las mismas filas de fuerza vecinal y que participe en las primarias. Pero la idea es también como todos los que queremos nosotros, la unidad. Mientras haya la unidad, esperemos entonces sacar un solo candidato para entonces contrarrestar a lo que es el régimen que nos está gobernando. Ahora, dentro de todo eso, a nuestro invitado también es un reto porque en las encuestas se habla de que no quieren nada con los partidos políticos, la gente no está identificada, no le llaman la atención a los partidos políticos, quieren un cambio. Pero el cambio puede venir también de las filas del chavismo, también puede ser un cambio. Yo siempre lo he planteado. Bueno, allá cada quien asuma sus decisiones. Pero ¿cómo tú lo ves? Realmente, ¿cómo puedes cambiar tú que estás en la calle? Eres un partido político. ¿Cómo llegar a la gente? Mira que esto, este es el partido mejor que aquel. ¿Cómo es eso? Igual que como tú lo estás flipando y lo estás viendo cada vez que estás a diario en la calle, mira, igual lo veo yo. Nosotros estamos convencidos de que aquí la sociedad civil es la que está tomando la batuta, vamos a estar claros. Los partidos políticos han pasado a un esquema muy aparte. Más que todos los tradicionales como ADECO, PEI, el mismo PESU, mucha gente ya no quiere nada con los partidos políticos y está laotando la parte de la independencia. Mira, por allí hay candidatos independientes. Mucha gente está con el recién que estuvo acá, el conde Huacharo que estuvo acá en Cumaná. También está, también suena mucho Lorenzo Mendoza. Y así algunos que por lo menos salen así al tapete, pero todavía no hay. Estamos en el tercer mes de este año donde las primarias son en octubre. Creo que hay ahorita 10 inscritos dentro de lo que, pero todavía no hay esa motivación. No hay. La cliente está buscando como un aire, está buscando un oxider. Que salga y diga, mira, yo soy el candidato y todos tienen que votar por mí, pero no porque se imponga, sino porque realmente la gente necesita ver una nueva cara, una nueva esperanza para un nuevo progreso para este país. Es por eso que nosotros seguimos también, como digo, dentro de Fuerza de Sinal, esperando a ver cuál va a ser nuestro candidato que vamos a escoger también para que participe en las primarias. O buscaremos también el consenso de a quién apoyar. Pero la intención es buscar esa unidad que a todos de verdad nos compete, porque realmente Venezuela ya no aguanta más y debemos nosotros buscar la solución de llevarla a la cúspide, a lo que fuimos nosotros en un entonces. Estos dirigentes políticos, Julio, se van a echar a un lado y van a dejar por fuera sus intereses. Por eso es que yo veo difícil la situación de un consenso, pero sería una buena idea, un consenso de toda la oposición. Me gustaría. Pero bueno, cada quien asume. ¿Cómo lo ve? ¿Tú crees que se ve factible que ellos lo hagan? Mira, yo creo que sí, porque hay muchos intereses también en juego, estamos claros en ese aspecto. Muchos que todavía también por debajo de cuerda juegan con el gobierno, trabajan con el gobierno. Pero a mitad de camino, ya todo prácticamente ese aire que tenían o ese techo ya se les cumplió. Yo creo que la gente ya está pensando de otra manera. Como le dije, Venezuela tiene que cambiar. Es el momento. ¿Te acuerdas cuando el lugar del Papa? Es el momento de trabajar nosotros por esta ciudad, por este país, por todo lo que es la esencia de nosotros como venezolanos. Mira, no es posible que tenemos nosotros una diapora prácticamente de venezolanos. Prácticamente casi nueve millones de personas fuera de Venezuela donde te lloran. Porque te lo digo por familiares, por amigos, que realmente mira, cómo me gustaría estar por lo menos en Cumaná, en Playa de San Luis, comiéndome una arepa, comiéndome un arenque frito. Es decir, por decirte algo. Entonces, esa gente que está por fuera, lo primero que busca es que aquí nosotros tengamos conciencia y cambiemos prácticamente lo que queremos. Entonces, busquemos esa unidad, busquemos esa totalmente unión porque realmente los venezolanos necesitamos cambiar. Y no hay un peligro, Julio, con la democracia porque los que sostienen la democracia son los partidos políticos, en definitiva. Pero como el venezolano en las encuestas dice no los quiero, ¿cómo se va a mantener? Puede venir cualquier loco por ahí o cualquier persona y se mete una dictadura en este país. Bueno, también es verdad, pero yo creo que toditos tenemos que poner, vuelvo y te repito, de nuestra parte, dejar nuestros intereses a un lado y pensar. Yo siempre he dicho, y mis hijos me lo preguntan, papá, ¿qué tanto luchas tú? Y mira, ves que no se le ve el queso a la tostada en el aspecto de que no hay una actuación por parte de gente gubernamental y lo que sea. Yo le digo, mira hijo, si yo no pongo mi grano de arena, es decir, yo creo que me voy a morir y voy a quedarme como que prácticamente frustrado. Yo no me puedo quedar de brazos cruzados porque no soy yo. Uno va para una cierta edad y uno va creciendo y ya uno va para viejo, como dicen normalmente. Pero ¿qué le dejo yo a mis hijos y a mis nietos? No voy a luchar nada, me voy a quedar yo de brazos cruzados. No, hermano, todos tenemos el aporte, todos podemos aportar por este país. Entonces, por eso es que llamamos emprendimiento, llamamos empoderamiento, llamamos de todo. Bueno, pero actuemos, no lo digamos de la boca hacia afuera. Nada más vamos a actuar, no dejemos que otro actúe por nosotros. Es por eso que le digo, vamos todos a colocar nuestro grano de arena por un país, un Estado y un municipio que realmente deseamos todos y nos merecemos dignos, con progreso, con futuro, con esperanza, porque realmente eso es lo que queremos los venezolanos de abajo, de a pie, de los que todos los días salimos a trabajar en buscar de esa felicidad que es posible. Bueno, muchas gracias a nuestro invitado de hoy, a Julio Amondaraín, por haber compartido con nosotros esto. Aquí se dice, buenos días, Miki, un saludo cordial para ti, tu invitado Julio Amondaraín. Hay dos sitios de desaparecimiento secuestrados como son el monumento y los castillos o los castillitos. ¿Qué opiniones merece usted para esta situación? Yo siempre he estado en contra de eso. Yo siempre he dicho que hay que buscarle solución a eso. Yo por lo menos, no sé tú. No, no, sí, exacto. Yo también he estado allí y tuve que apersonarme y me dijeron, no, no puede pasar porque esto está bajo resguardo. ¿El resguardo de quién? Si la prácticamente vivimos en la avenida perimetral completamente indefensa en el aspecto de la seguridad. Y entonces, ¿qué resguardan ellos? Eso es patrimonio del municipio de Sucre, igual que las cabañas de San Luis, igual que muchas otras obras o prácticamente que son bienes de la alcaldía y están secuestrados. Entonces, debemos recuperarlas, pero ¿cómo lo hacemos? Con un cambio. ¿Y cuál es el cambio? Unirnos para poder entonces salir de esta desgracia que estamos viviendo, de que prácticamente al que no le gusta, yo le digo mal llamado socialismo al siglo XXI. Bueno, aquí tenemos también, buenos días, Miki, el amigo Julio, que nos dé el número de teléfono. Bueno, ¿cómo no? Mi número telefónico para todos sería el 0416-525-9777. Estoy completamente a la orden para todos ustedes porque realmente yo creo que hay que trabajar, hay que servir, hacer bien sin mirar a quién. Bueno, muchas gracias Julio por haber compartido con nosotros estos minutos. Volvemos a invitarte en el transcurso de este año 2023 a través de TeleSol Imagen de Sucre. Vamos a ir a comerciales y regresamos. ¿Con qué vamos a regresar? Con mucho más para ustedes. Además, sus mensajes, su WhatsApp, la tenemos listo para conversar con ustedes cuando regresemos de la pausa. Son las 8 de la mañana, 5 minutos. Ya regresamos con The Noticias.